Antes de empezar, un saludo a todas las personas que andan activos en los videos. Recuerden que estoy saludando de forma aleatoria. Hola gentita, para ponerlos en contexto rápido, ahora mismo estoy fuera de mi casa y mi hermano me ha dicho que está jugando desde mi cuenta al Stroges Battlegrounds y se me ocurrió una idea bastante épica. ¿Qué tal si entro desde una cuenta de un pelotocino a cazar a Dorky Rage? Estaría entrando en su partida y estaría buscándolo para matarlo. Es una idea bastante épica. Y no solo eso, también me precaté que está utilizando la skin de KJ. Eso es bastante épico. Así que vamos a ver lo que sale. Procedo a unirme. Ahí está, está cargando el Roblox. Ok, llegamos. Vamos a buscar a Dorky Rage. A ver, para verlo hay que utilizar los ojos. Ya lo vi, está justamente allá. Lo puedo ver por su cabezota. Así que vamos a dirigirnos. Ojito al piojito. Él no sabe jugar mucho al Stroges Battlegrounds, así que vamos a ver lo que sucede. Me nota un poquito extraño ver a mi propio personaje pepear. Quiero chequear un poquito cómo a Dorky Rage se los mata. O quizás a él lo matan. Se está peleando contra todo el mundo, ¿no? Un clásico, un clásico de Dorky Rage. Buscar la pelea. Diablo loco. Uy, miércoles me agarró un tipo. Espérate, espérate, espérate. Ah, por cierto. Recordemos que él no sabe que soy este pelotocino. Así que podemos llegar de sorpresa, viejo. Se está peleando contra dos, ¿no? Uy, uy, uy. Por lo visto es Aitama. Bien, como nosotros somos Garó... Uy, el diablo se transformó ese tipo. Una chica y una retirada estratégica. Voy a hacer algo, ¿ok? Voy a intentar cazar a gente para cargar el ulti y buscar la pelea de una forma épica. Pero con el ulti. Así que vamos a hacer eso muy rápido. Miércoles, si es el agazo, amigo. Dios mío, ahora mismo soy un pelotocino sanguinario. Bien, para eso necesitamos hacer esto. Pin. Lo saqué del servidor, tal cual. Uy, fuck. Ok. Pierdo los poderes de Dorky Rage cuando no tengo su skin. Dorky Rage se está peleando contra ese señor. Bien. Tiene que ser algo muy rápido, hermano. Fast. Fast and Furious. Bien. Listo. Rapidito nomás. Cargamos el ulti y vamos con todo. Activamos el ulti en medio de todo. Nos cazamos a todo el mundo. Y listo. Dejamos la vía libre para matar a Dorky. Él no se lo espera. Miércoles fallezo. Vamos, amigo. Tú puedes. Bien, listo. Lo maté. Pum. Pelotocino fuera. Perdí de vista a Dorky. ¿Dónde está? Ah, está allá. Siempre cuando ve a Dorky el tipo está peleando. Nunca está en momento de paz. What the fuck. Uy, se transformó. Ok, vamos a darle. Dorky está ahí. Uy, me agarró. Diablo, loco. Bien, 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 bien. Aprovechamos todo el momento posible. Bien. La agarramos de esta manera. Tikiitaka. Perfecto. Me siento algo extraño pegándole a mi propia skin. Diablo. Uy, lo agarraron. Bien. Me lo trajeron a mis manos. Uy. Bien. Está en nada. Un sopapi se muere. ¿Qué te espera, Dorky? Se nota que es un Dorky diferente. Dorky multiversal. Bueno, agarré a este tipo. No pasa nada. La agarro de pinta. ¿Te das a cuenta? Te lo lanzo, Dorky. Un saludito. Ahí está. Listo. ¿Cómo? Tanta habilidad, Dorky. Espérate, espérate. Uy. No te esperabas esta, amigo. Tantos contra... ¿Qué pasa, campeón? Dijiste que me ibas a matar. No, papi. La cagaste. Adiós. Se murió, Dorky, campeones. Pum. Le pisé la cabeza. Oh, no puede ser. Apareció. Uy. Apareció, Dorky. Dorky, ¿qué haces, campeón? Lo agarré de la cabeza. Tiki-taka. Pum. Listo. No te esperabas esta, amiguito. Solo es cuestión de estar tranquilo. Ya no, ya no. A la mierda. El pelotocino me está atacando. Uy. ¿Qué, cómo? Se fue Dorky. Espérate, espérate, espérate. Este pelotocino me está agarrando. Creo que tengo que matar... Bueno, ya me mataron. Yo quiero cazarlo, hermano. Por favor. Uy, no tiene vida. Papi, papi, papi. Te lo lanzo. Uy. Ahí está. ¿Qué esperabas? No, maestro. ¿Cómo? Uy. Ay, 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 ay. No tiene vida, viejo. Un sopapé se muere. Soplamoco estás tieso. Todos quieren matarlo. Espérate, espérate, espérate. Ya lo mataron, creo. Sigue vivo. ¿Cómo voy a fallar eso, campeón? Miércoles. Se salvó. No, no se salvó. Se murió. ¡Ja! Adiós. Mi hermano parece que ha mejorado en el PEP porque antes parecía un doomy. Bueno, aprovechamos que tenemos el ulti. Y justamente no solo está Dorky aquí. También está todo el mundo. Perfecto para mí. Eso, papi. Dorky. Ya te llegó el payaso. No, no, no. No, no. Listo. No agarré pelo tocino. What the fuck. Hermano, no tienes vida. Sí tienes vida, pero yo te la bajo ahorita. Una buena segunda yo creo que te mata. No tienes tanta vida. ¡Ay, ay, ay! Listo. Pa' acá, hermano. Te vas con Coco. Mamá Coco. Se murió. Uy, mira donde respawní el loco. Dorky. 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 D-R-O-O-D-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. Alá, viva alá. No, el dash no lo tenía. Uy, uy, uy. No tiene tanta vida. Yo creo que si lo agarro ya está muerto. Bien. ¡No! Diablo, se metió el dash. Ok. Falló eso. La, la, caca. Se murió. Ya está muerto, hermano. Estás muerto, Dorky. ¡Adiós! ¿Cómo? Tiene mucha suerte. La suerte que tiene este chico es muy, muy interesante. Te vas a morir de esta manera, campeón. Miércoles. ¿Cómo es imposible? ¡Ya está! Listo, te vas. ¡A dormir! Y te hago emote. La verdad no sé qué estará pensando mi hermano, porque estoy intentando matarlo desde hace buen rato. Lo más probable es que piense que le estoy haciendo un focus increíble, pero bueno. Ok, se ha mejorado bastante. Espérate, espérate. No pasa nada, me lo paro con el pecho. ¿Qué pasó, maestro? Nadie se espera a esta jugadita. Jugada polla. No, mira aquí en serio. Tú me dices eso en serio. Este tipo tiene mucha suerte. Ya está, se murió. Menos mal. Aprovechamos a Tocinacio o Nugberto. Lo matamos también de pasadita, de chill. No solo para eso, también para cargar el ulti y también para curar la vida. Matamos tres pájaros de un tiro. No solo eso, también conseguimos nuevo mote. Soy un salvaje. Mataron. Mataron un inocente. Ve volando, amigo, que te voy a corretear. Causa. Cabezón, cabezón. ¡Pum! ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, máster? No tienes vida. Estás muerto, hijo. Ok, vamos a matarlo otra vez. Mira, 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 mira. Voy a hacer que se titee. Sí o sí, hermano. Cuando llegue a casita, quiero ver cómo está. Capaz está destruyendo el teclado, quién sabe. Me causa mucha intriga. ¡A la miércoles! Diablo, le está pasando de todo a Dorky. ¡Uh! ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué lo que...? ¡Uh, diablo! Eso no quería. Espérate, Dorky. No te vayas, compadre. Ya te agarraron. ¿Te agarraron o no? No te agarraron. Pues yo te agarro. Hola, 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 maestro. Te ibas a olvidar de tu caucita, el pelotorrex. ¡Uh, ya vino su brother! ¡Suave! Se está defendiendo mucho. Ok, 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 ok. Él no sabe que los puntos débiles son la parte de atrás. La espalda. Entonces ya sabemos cómo actuar entre esa situación. ¡Uh, diablos! Eso no me lo esperaba. Bien. Al menos se muere Dorky. Eso creo. No se murió. No importa, no importa. A ver, yo quiero matar a Dorky, hermano. Yo no voy a dejar que tú lo mates. Ven, 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 compadre. Hola, hola. ¿Quieres team? No vas a tener team. Te vas a dormir. Nos vemos en casa, hermano. Cuando llegue voy a ver tu reacción. Un saludo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!